Decaí a Sevilla Cuántos limoncitos El limonar me conoce por los suspiros Ay, ay, muchacha Cuánto barco en el puerto de Malaga Toma ese puñalderón Y ponte tú en las cuatro esquinas Y dame tú de puñalderón Y no digas que me olvidas Y no me lo digas más Y con el aire te llevas Que cuando vas a navegar Hasta el faro de la puma Ay, que tú lo vas a pagar Ay, cámbiate el oro por plata La plata se volvió oscura Y tú cámbiate el oro por plata Que cámbiate que tú ya no se buscara Ay, por una noche y sin una Que disparate Que disparate Ay, que yo te quiera Igual que antes Las cadenas de amor Tienes muchos labores Tienes muchos labores Ay, ay, el que quiera un par de ella Ay, tarde salen Y yo como enamorado En esa baja caerá un tren Ay, ay, que cuando quise salir de ella Y prisionerita de allí Se van los ríos Se van los ríos Se van los ríos Se van los ríos Mientras tus ojos Mientras tus ojos Se van los ríos No me hagas señas Ay, delante Y de mi madre Y de mi madre Ay, no me hagas señas Ay, no me hagas señas Ay, que viva Arezunosa Ay, que mi madre Arezunosa Ay, entienden ella No vale la alegría Que hay en mi barrio Que toma la vida Ay, que mi madre S predominante Ay, que mi madre Amor as perdi Ady Amor as mord Amor as perdi A ver ¡Suscríbete al canal! Quiero pegar los colegiales, y a tocar la oración, hay unos extra, y otros, ¿sabes? La limoncita, se me han sido, las limoncitas, y a ver, hay que me van a dejar a mí, y yo mi amor, hay que me van a dejar a mí, y yo mi boca no te quiero, callé tu amor, y quítalo por ti, si yo mi boca no te quiero, callé tu amor, y quítalo por ti, ¡Vamos, Javier! 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 ¡Vamos, Javier ¡Vamos! ¡Vamos! Porque mi padre se llama Don Juan, un andaluzi burlín, mi madre negra criolla y yo muratito nací. Un andaluz figurín, y más la negra criolla, y yo un ratito nací. Ay, con el caray, 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 que me gustan las cosas que van a estar ahí. Que ni la gente la vamos a sentir, que me gusta que es gracia, que me gusta que es gracia. Ay, que me gusta que es gracia, que me gusta que es gracia, que me gusta que es gracia. Vi muchas gracias. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Gracias, Javier. Gracias. Gracias, Javier. ¡Ale!